Buen día gente youtube, espero que estén bastante bien y sean bienvenidos, mi nombre es Tresliud y esta vez estamos en Battlefield 1 para mostrarles todas las historias de guerra que hay. Esta vez estamos en el capítulo 2 y lleva con nombre Amigos en puestos altos. En este video solamente les vengo a mostrar las cinemáticas del capítulo 2 y bueno una vez dicho eso ahora si empecemos con el video. Antes de llegar a Europa nunca había visto un avión de verdad, giraban y daban vueltas en lo alto como parvadas de pájaros danzantes. La idea de ser piloto era muy romántica, eran los nuevos espadachines de los cielos. La realidad sin embargo, era que la mayoría de estos valientes terminaría en el suelo entre escombros retorcidos y humeantes. La realidad sin embargo, era muy romántica, eran los nuevos espadachines de los cielos. La realidad sin embargo, era muy romántica, eran los nuevos espadachines de los cielos. Ah, ¿y por qué no? Ya te he vencido antes. Dime qué tienes. Límpiate la boca, Blackburn. Eso no debía pasar. Pero creo que tomaré el avión de todos modos. Pero, maldita sea, perdiste, te vencí. La cosa es, Rackham, que ese avión es muy hermoso y tú eres un idiota. ¡Te gané sin trampas, maldita sea! ¡No te acerques a mis alas! ¡Ah! ¡Maldito! ¡No puedes hacerme esto, Terencee! ¡Terencee! Mi nombre es Clyde Blackburn. Soy piloto. Y me gusta apostar. ¡Soy George Rackham! ¡Soy el maldito George Rackham! ¡Escúchame! ¡Maldito, no te atrevas a acercarte a mi avión! Si me preguntaras cuál es mi mayor defecto, te diría que no soy un hombre muy honesto. ¡Bienvenido a bordo! ¡Soy Wilson, por cierto! ¡Tú debes ser George Rackham! ¡Claro! ¡Soy Rackham! ¡En persona! ¡Vamos! ¡Hay que hacer que se eleve, ¿sí? ¿Eres George Rackham? ¿Hijo del cuarto conde de Windsor? ¡Claro que sí! ¡Le puedo invitar a usted, amigo! ¡San Dios! ¡Hermanes! ¡¿Qué hacemos?! ¿Tú qué crees? ¡Dispárales! ¡Date algo, Wingnut! ¿A dónde crees que vas? ¡Por allí! ¡Y nosotros vamos tras él! ¡¿Qué haces?! ¡Deberíamos volver! ¡Al diablo, la base! ¡Sube! 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 ¡Cúbrete! ¡Wow! ¡Mira hacia allá! ¡Estás bien, sí! ¡Estoy bien! ¡Hay que llevar esas fotos a la base de inmediato! ¡De acuerdo! Y así descubrimos accidentalmente el lugar donde los alemanes guardaban sus municiones para la mitad del frente occidental Y las fotos de Wilson ayudarían a que el alto mando lanzara un asalto enorme Había solo un problema La verdad, no estoy muy seguro ¿Pero por qué? ¡Fue algo enorme! ¡Sí! ¡Nos van a dar medallas! Ni siquiera debíamos haber estado ahí Cuando el comandante vea estas fotos, no importará Hicimos algo grande Podemos repetirlo Hagamos un trato Si nos unimos para esto Tienes que prometerme Que me traerás de vuelta en una pieza Claro Promételo Necesito tu palabra Ok, lo prometo Quédate aquí Y no causas problemas Adelante La verdad, me agradaba Pero era un poco inocente Señor Tal vez quiera ver esto Por todos los cielos, su piloto debe ser magnífico Magnífico Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos de vuelta en el aire Nuestra misión era abrir el paso para que los bombarderos pudieran mandar la fortaleza al infierno Primero teníamos que derribar los globos de artillería No quiero imaginar ser el vigía de un globo Mala suerte, Fritz Luego teníamos que ocuparnos de los camiones antiaéreos El asalto ya estaba en marcha cuando llegamos Había que ocuparse de todas aquellas defensas y después escoltar a los bombarderos al objetivo cuando llegaran Era una misión exigente Pero si vencíamos, podríamos cambiar el curso de la maldita guerra O eso nos dijeron Por supuesto Wilson no estaba para nada feliz Ahora que ¡Los bombarderos están aquí! Sigue a los bombarderos Hay que alejar a los cazas Sherry ¡Es pan conido, Wilson! Sí, los grupos están ¡Mierda, nos dieron! ¡Lo tengo! ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 El pájaro estaba herido de muerte. Se estrelló en tierra de nadie como a un kilómetro al oeste de donde yo caí. Pobre Wilson no sobrevivió. Mala suerte para él. Yo tenía asuntos más apremiantes que atender. Mala suerte para él. La tierra de nadie era un laberinto de alambre de púas, cadáveres y escombros. Pero seguí mi camino con determinación. Habría algo útil entre los restos de la... Wilson, estamos en tierra de nadie. Tenemos que irnos ahora. No puedo levantarme. Carajo. Oye, oye. Lo lamento. ¿Me prometiste que volvería en una pieza? No hables tan alto. De las medallas. De que nos vean como héroes. No soy ningún héroe. Pero me diste tu palabra. Tu maldita palabra. Así que ahora es alguien decirte que cumplirá su palabra. Ahora es un hijo. Qué puta mentiroso. Que me matará mirándome a los ojos. ¡Ah! ¿Qué bien? ¿Qué eliges? Pon tus cartas en la mesa, Blackburn. No eres George Ragnar, ¿verdad? El hijo del cuarto, maldito conde de Windsor. ¿En serio tan inocente me crees? Ok. Hay que salir de aquí. No, 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 no. Wilson dijo que era un hijo de puta. Mentiroso, bueno, para nada. Lo traje a casa porque creo que tal vez tiene razón. Y me molesta más de lo que puedo expresar. ¿Cargó a este hombre a través de tierra de nadie? El tipo es un maldito héroe. Él no es nada parecido a eso. Es un farsante, ladrón y mentiroso. Y tiene que pagar por sus crímenes. Así es, Blackburn. 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 ¿Qué? ¿A la granja de vuelta? Voy a hablar bien de ti, de la corte marcial. Tal vez ayude de algo. Lo dudo, pero... Gracias. Wilson, ven, hace falta un artillero. Por acá, yo lo haré. Raja, permíteme ayudar. Tú no mereces volar. ¡Fuera de ti! Wilson, si he de morir, moriré allá arriba. Vamos, hagámoslo. ¿Estás seguro de que no quieres pasar esta vez? Para nada. ¡Me dames una maldita medalla! Hay problemas. Tienen bombardeos. ¡Wow! Tenemos problemas. ¡Ay, no! ¡Eni se me ocurra! ¿No dijiste que querías una medalla? ¡Vamos, Fritz! ¡Vamos! Si voy a morir, moriré allá arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Hay que destruir el antiaéreo! ¡Ok! ¡Te cubro la espalda! ¡Ah! 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 ¡Fuerza de manipulation! ¡Vamos a mano! ¡Distráelo! ¡Para al maldito dirigible! Pero que le ponemos tu fuerza ¡Tenemos que irnos! ¡Para al maldito dirigible! Y esa es mi historia Un hombre egoísta que arriesgó su vida para salvar a otro Y al hacerlo descubrió que se había salvado a sí mismo Sin embargo las cosas se enredan en la guerra Y es probable que escuchen otras versiones Un piloto desobediente que se robó un avión Y mató a su compañero Que luego mintió, engañó y asesinó para cruzar medio frente occidental Solo para escaparse de la corte marcial en el caos de un ataque aéreo ¡Wilson! Pero no escuche nada de eso Lo que yo les dije es la verdad No les hubiera contado si no fuera cierto ¡Oh sí! ¡Oh sí! No les hubiera contado si no fuera de la corte marcial en el caos de un ataque aéreo